Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Luli, para los que todavía no me conocen y en este vídeo te voy a compartir una clase de yoga para principiantes deliciosa que te va a ayudar a estirar todo tu cuerpo y sentirte súper bien. Prepárate con ropa cómoda y vamos a empezar. Muy bien, hoy vamos a comenzar acostados en nuestro tapete. Te voy a dar un par de opciones. Una es que pongas tus pies más o menos al ancho del tapete, permitiendo que tus rodillas se junten. O la otra variación un poquito más intensa, a ver cómo te sientes para esta, es hacer una mariposa. Vada con asana, subta vada con asana, con las plantas de los pies juntas y las rodillas abiertas a los lados. Escoge la variación que se sienta mejor en tu cuerpo y luego reacomodando tu espalda, tus hombros, coloca tus manos en tu pancita. Con los ojos cerrados sin apretar, empieza a sentir el subir y bajar de tu vientre. Con la inhalación se expande y con la exhalación se relaja, baja. Con la inhalación te llenas de energía nueva y fresca. Con la exhalación dejamos ir todo lo que ya no nos sirve. La frase de hoy dice, cuando la vida es dulce, da gracias y sonríe. Cuando la vida es amarga, da gracias y crece. Toma un respiro más profundo, saca el aire por la boca. Cuando estés listo, lista, abre tus ojos. Y vas a estirar todo tu cuerpo como si te acabaras de levantar por la mañana. Estira tus piernas con tus pies juntos, brazos arriba atrás de tu cabeza. Estírate todo como una liga. Estira más, 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 más. Y luego abraza tu rodilla derecha hacia tu pecho y quédate ahí por unos momentos. Mantén la cabeza en el suelo con la barbilla ligeramente hacia el pecho, sintiendo el estiramiento atrás en tu cuello. Y esta postura es muy buena para aliviar cualquier dolor de espalda, cuello, al mismo tiempo que favorece a la digestión. Muy bien. Vuelve a estirar todo tu cuerpo como una liga, brazos, piernas. Estira, estira, estira. Y ahora abraza tu rodilla izquierda, igual que ahorita. Acércala hacia ti. Si quieres, puedes mover un poquito la cabeza de lado a lado, notando si el cuello se siente bien, liberando cualquier tipo de tensión que traigamos atoradilla por ahí. Y luego vas a volver a estirar todo tu cuerpo. Inhala, inhala, inhala. Y abraza las dos rodillas esta vez hacia tu pecho. Quédate aquí unos segundos. Si quieres, puedes mecerte de lado a lado, dándole un masajito a la espalda. Delicioso. Sobre todo aquí la espalda baja. Trata de que se mantenga en contacto con el suelo para que recibas ese masaje. Y vamos a proponernos para la clase de hoy, bueno, y para todo nuestro día, de no ir a prisa. Vamos a bajar un poquito el ritmo, hacer todo de manera consciente y disfrutar cada momento. Apreciar cada momento. Muy bien. Ahora sube tus piernas y tus brazos y dibuja círculos con tobillos y muñecas, no importa en qué dirección. Círculos, círculos, círculos. Y luego haz lo mismo en la dirección contraria. No dejes de moverte. Son círculos muy suavecitos, dándole ese como mantenimiento a nuestras articulaciones. Y ahora mueve de forma desordenada los dedos de las manos y dedos de los pies. Mueve, mueve, mueve. Y luego vuelve a abrazar tus rodillas hacia tu pecho. Muy bien. De aquí agarra un poquito de vuelo para sentarte, o puedes irte de lado y subirte. Y una vez que estés sentado, vas a apoyar tus pies en el suelo, más o menos al ancho de la cadera. Reacomoda tus pompis, tus glúteos hacia atrás. Y tus manos atrás de ti ya sea viendo para adelante o para atrás. Yo los voy a poner dedos viendo hacia atrás. Y aquí lo que vamos a buscar es abrir el pecho lo más posible. Y tal vez un suspiro te va a salir ahí de manera natural. Y los sonidos son súper terapéuticos. Entonces yo te motivo a que durante la clase, si de pronto quieres sacar un suspiro con un sonido, siéntete libre de hacerlo. Abre más tu pecho. Y luego solo si se siente bien tu cuello, tienes la opción de soltar la cabeza hacia atrás. Para algunas personas esto es horrible. Entonces no lo hagas si es tu caso. Pero para otras personas puede sentirse súper bien. Y hasta favorecer ahí a que se estire la garganta. Chakra garganta que se abra. A veces empieza ahí a cerrar. Se siente que traes como una ola de pelos atorada. Y esto te puede ayudar a abrir, a equilibrar. Muy bien. Soltamos, regresamos arriba. Y estiramos las piernas hacia el frente y las sacudimos un poquito. Muy bien. Respira hondo otra vez si quieres sacar un suspiro. Delicioso. Muy bien. Dobla ahora tu rodilla derecha y la vas a abrir hacia un lado. Entonces, esta postura se llama llano. Si esto es incómodo para ti, puedes poner un cojín debajo de tu rodilla derecha y eso le va a quitar intensidad. Entonces, siempre tienes opción de usar props ahí en tu casa. Cojines, cubos, lo que tengas. Apunta tu pie izquierdo hacia arriba, eleva tus brazos, alarga tu columna. Y exhalando, déjate caer hacia el frente y hacia abajo sin forzar nada. Y vuelve a repetir el movimiento como una bola. Sube, inhala. Y exhala. Baja sin prisa hacia el frente y hacia abajo, doblando desde la cadera. Vamos a hacerlo una vez más. Inhala, sube, alcanza el cielo. Y exhala. Esta vez quédate abajo y te voy a enseñar diferentes formas en que se puede ver esta postura dependiendo de tu cuerpo. A lo mejor tú te quedas como por aquí o a lo mejor ya puedes acercar más tu pecho al muslo o si ya tienes más flexibilidad, puedes como abrazar la pierna. Entonces, yo te motivo a que en vez de que trates de copiarme a mí la manera en que se ve la postura en mi cuerpo o que más bien sientas tu cuerpo, lo vayas explorando y encuentres un punto donde se sienta un estiramiento agradable. O sea, un activo. O sea, que no se sienta que no estás haciendo nada. Que sí lo sientas, pero que no te lastime o que te agite. Respira suave y profundo. Relaja los hombros. Una respiración más, sin prisa. Y bien despacito, camina tus manos de vuelta atrás para quedar sentado. Uy, creo que ahí viene Messi a visitarnos. ¡Hola, Messi! Alarga tu espalda e inhala. Y al exhalar, gira hacia tu lado derecho poniendo mano izquierda. ¡Hola, corazón de melón! Pierna izquierda en tu pierna. No, ¿qué dije? Mano izquierda en tu pierna y mano derecha atrás de ti. Ahora voltea hacia atrás. Empuja con tus manos suavemente para ir más profundo en tu torsión. Hunde tu ombligo. Y luego inhala, regresa, brazos arriba. Exhala, tuerce ahora a la izquierda. Bien derechita a la espalda. Fíjate, no hagas esto de que todo caído hacia atrás. Trata de mantener tus hombros alineados arriba de tu cadera. Y luego mira hacia atrás, tanto como tú consideres apropiado. Que se sienta algo agradable. Baja los hombros que no estén acá trepados. Empuja más. Y luego regresa, brazos arriba, inhala. Y bájalos por los lados, suelta el aire. Muy bien, sube la rodilla derecha, estira ambas piernas, sacúdelo un poquito. Mueve la cabeza. Estoy viendo que mis pantalones están llenos de pelos de Messi, de mi gatito. Cambio de lado, espero que no se vea muy feo. Y si se vea, pues no importa, ¿verdad? Son como besitos de Messi, recuerdos de Messi. Abre a un lado tu rodilla izquierda, reacomoda tus glúteos, apunta tu pie derecho hacia arriba. Y vamos a hacer igual que ahorita, inhalando brazos arriba y uniendo tu ombligo, acércate hacia el frente y hacia abajo. No te apresures. Y otra vez, hazlo dos veces al ritmo de tu respiración. Y lo de no te apresures, me lo digo a mí misma, porque yo soy especialista en andar a las carreras y querer hacer todo al mismo tiempo, según yo, porque quiero ser muy eficiente. Quédate abajo, ya no subas. Pero es bien necesario bajar el ritmo, aunque sea de vez en cuando, y hacer esa conexión con nosotros mismos. Estas son oportunidades para ver cómo te sientes físicamente, mentalmente, emocionalmente. Que a veces andamos tan a prisa que no nos damos cuenta que estamos estresados o que estamos cansados. Entonces, haz estas pausas todos los días. Muy bien. A ver si puedes bajar un poquitín más. Respira hondo. Si quieres, suspira. Y hundiendo tu ombligo, camina tus manos de vuelta atrás para regresar y sentarte. Inhala, eleva tus brazos, estírate todo. Gira tu lado izquierdo, mano derecha en tu pierna, la mano izquierda atrás de ti. Bien derechito, hombros sobre tu cadera, mira hacia atrás. Siente el estiramiento en cuello, en la espalda, la pierna, la cadera. No parece, pero estamos haciendo muchas cosas. Estamos estirando muchas cosas al mismo tiempo. Sube tus dos brazos, inhala, alcanza el cielo y tuerce a bra a la derecha. Sigue activando tu pie derecho, hombros sobre cadera, hunde tu ombligo. Y empuja gentilmente con las manos para ir más profundo en tu torsión. Inhalamos, brazos arriba, alcanza el techo. Y exhala, haz como lluviecita con tus dedos. Y baja hasta abajo. Muy bien, cruzate de piernas. Déjenme un chonguito porque luego me estorba el cabello. Vamos a irnos a cuatro puntos. Apoya tus manos, tus rodillas en el suelo. Y bien tranqui. Hacemos gato-vaca. Empezamos inhalando, arqueando la espalda. Mira al frente o arriba. Y luego exhala, voltea a ver hacia tu ombligo. Y redondea la columna. Otra vez, al ritmo de la respiración, arqueas, inhalas, profunda. Siente el masaje en la espalda. Exhala, redondea. Una vez más. Inhalo. Suelto el aire, espalda redonda. Muy bien. Quédate en cuatro puntos con columna neutral. Y estira tu pierna derecha hacia atrás, apoyando los deditos de tu pie. Y empieza a hacer para atrás y para adelante. Hola, mesilini. ¿Dónde quedaste? Lo vi pasar, pero luego no sé dónde fue. Ah, se fue al cuarto. Adelante y atrás, adelante y atrás, sintiendo en la pantorrilla derecha el estiramiento bien rico. Muy bien. De aquí, vas a sacar el piecito izquierdo a un lado, apoya el pie derecho totalmente. Muñeca izquierda abajo del hombro izquierdo, sube el brazo derecho. Y vas a buscar no poner demasiado peso en tu muñeca izquierda. O sea, distribuye el peso. Fíjate todos los puntos que hacen contacto con el suelo, la mano, la rodilla, el pie. Entonces, distribuye todo el peso. Si quieres algo más retador, opcional, sube la pierna derecha. Y si quieres algo todavía más intenso, alcanza tu pie derecho con tu mano y luego alejalo de tu glúteo. Jala hacia atrás. Todas esas son opciones alternativas. Pero si no se sienten bien en tu cuerpo hoy, regresa a la variación simple número uno que te di primero. Respira una vez más. Suelto, regreso a mi plancha original, media plancha. Y luego manos y rodillas al suelo. Muy bien. Reacomódate. Estira la pierna izquierda atrás. Apoya los deditos. Y ve hacia atrás y hacia adelante, sin prisa, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Y mientras que estamos aquí, te recuerdo la frase de hoy que la primera vez que la leí, se me puso la piel chinita, que dice, Cuando la vida es dulce, da gracias y sonríe. Cuando la vida es amarga, da gracias y crece. Bien, planchita de lado, saca el pie derecho hacia un ladito, mano derecha apoyada, pie izquierdo apoyada atrás. Sube tu brazo izquierdo, alcanza alto. Hunde tu ombligo, crece. Y ya sabes tus opciones. Uno aquí, dos piernas arriba. O tres acá alcanzando el pie y jalando lejos del pie. Se vuelve un back bend, una apertura de pecho. No dejes de respirar. Suelta todo, regresa a tu plancha original y baja dos manos al suelo. Muy bien, cuatro puntos, meneamos las caderas de lado a lado. Ay, qué rico, tal vez un codo llegue al piso y luego el otro. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien, bien, regresa al centro y vamos ahora a pasar el pie derecho entre las manos. Para este te recomiendo que tengas por ahí una toallita o algo para que tengas colchón extra abajo de tu rodilla. Puedes quedarte aquí, rodilla sobre tobillo derecho o si quieres puedes mover la rodilla izquierda un poquito más para atrás. Ahí encuentro un punto donde te sientas a gusto. Si no alcanzas el suelo, usa blocks o libros debajo de tus manos. Sube tu brazo derecho y quédate ahí un momentito. Tus caderas se hunden hacia la tierra y tu brazo alcanza hacia el universo. El universo, al cielo. Muy bien, baja tu mano. Me quedé, ay, qué loco. Sube tu brazo izquierdo ahora y quédate ahí unos segundos. Y nota la diferencia, o sea, un lado se siente diferente que el otro. Aquí yo lo sentí más en mis flexores de cadera. Ustedes. Ay, muy bien, abre, abre, abre. Qué delicia. Y bajamos dos manos al suelo. Bien hecho. Ahora lleva las caderas hacia atrás. Al mismo tiempo que se va estirando la pierna derecha, alinea cadera sobre rodilla izquierda. Piecito a punta hacia arriba. Y sin corobarte, acércate a tu muslo. Puedes apoyar las manos en el muslo, en la rodilla no, para no lastimarte. Pero puede ser muslo, espinilla o si alcanzas el suelo, pues en el suelo. Más fácil. Y luego a ver si puedes avanzar más cerquita a la pierna. Y sigue respirando de manera consciente. Acuérdate que lo más importante es la respiración. Puede ser que algunos días te quedes en tu clase sentado, toda la clase va acostado, porque estás súper cansado o lo que sea. Pero mientras que tú estés allí, presente, respirando de manera consciente, estás haciendo yoga de maravilla. Regresa adelante, dobla tu rodilla. Y vas a descansar en postura de niño. Dos rodillas atrás, pueden ser juntitas o un poco separadas. Y luego vas a bajar la frente al piso. Te voy a dar una opción que puedes hacer. Una es tradicional aquí, niño. Y otra es, si se siente a gusto, lleva brazo derecho a la izquierda, fíjate, enhebrando la aguja. Palma derecha viendo hacia arriba. Y para este, tal vez necesites separar más una rodilla de la otra. Porque si las tienes juntas, no vas a tener espacio para enhebrar la aguja. Si este no salió, no pasa nada. Regrésate al niño tradicional. Si se siente bien, cierra los ojos y date permiso de tomar las cosas con calma, tranquilo. Agradece a tu cuerpo por todo lo que hace por ti. Agradecete a ti mismo por estar aquí hoy. Porque hiciste el tiempo y el espacio para dedicar un momento de tu día a tu bienestar. Felicidades. Felicidades por estar aquí. Regresa, dos brazos al frente. Y cuatro puntos. Oigan, estoy muy relajada. Ya hasta quiero que ya sea Shavasana. No, no es cierto. De ahora, no, la verdad sí. Me estoy relajando mucho hoy, qué risa. Lleva tu pie izquierdo adelante entre tus manos. Espero que ustedes también. Y decide qué tanto llevas atrás la rodilla derecha. La rodilla izquierda arriba de tu tobillo. Manos pueden ir en el suelo o en cubos o en libros. Ahora apoya la mano derecha. Sube tu brazo izquierdo y alcanza alto. Nota cómo se siente aquí el cuerpo. Muchas veces un lado se siente diferente al otro. Este, por ejemplo, a mí me está costando mucho más. ¿Por qué? Porque mis flexores de cadera del lado derecho los tengo como más apretados el día de hoy. Entonces tú también nota cómo te sientas. Baja el brazo y cambia. Sube ahora el brazo derecho. ¡Uy, jole! Respira. Sea lo que sea que estés sintiendo, acéptalo. Lo importante es que pongas nada más ahí atención. Que sigas respirando. Que seas compasivo contigo, con tu cuerpo. Y bajamos dos manos al suelo. Eso. Vamos a llevar caderas atrás para un medio split. Entonces ya sabes tus opciones. Manos en muslo, espinilla o suelo o en tus blocks. Cadera sobre rodilla. Acércate más hacia la pierna. Respira profundo hacia esas áreas que quieres abrir. Por ejemplo, aquí pues las isquiotibiales. La parte posterior de la pierna. Inhalo por nariz. Exhalo por nariz o por boca. Y regresa adelante. Despacio, doblando tu rodilla. Y nos pasamos a balasana, a postura de niño. Entonces ya sabes tus opciones. Rodillas juntas o separadas. Brazos adelante o atrás. No es necesario que baje la cabeza hasta el suelo. O la opción más locochona. Vas a llevar brazo izquierdo hacia la derecha. Con la palma izquierda viendo hacia arriba. Y este va a ser un buen estiramiento para tu hombro. Relaja las manos. Derrita todo tu cuerpo hacia la tierra. Para esta postura no hay necesidad de estar sosteniendo nada. No es algo que tengas que activar. Más bien es soltar todo. Déjate caer. Un suspiro. Y despacito, levántate, siéntate en rayo. Muy bien. Vamos a cerrar con shavasana. Si sientes que te faltó estirar algo más, estira ahora. Si no, te vas a acostar mínimo un minuto. Puede ser entre un minuto, diez minutos. Acostado totalmente, palmas viendo al cielo. Para absorber los beneficios de la práctica, asimilarlos y conectar nuevamente con tu cuerpo, tu respiración. Y recordar nuestra frase de hoy. Cuando la vida es dulce. Da gracias y sonríe. Cuando la vida es amarga. También da gracias y crece. Quédate aquí todo el tiempo que necesitas. Yo me despido y te agradezco por acompañarme. Felicidades por haber venido a clase. Déjame en los comentarios un mensajito para saber cómo te fue. Que disfrutes mucho el resto de tu día. Namasté. Si te gustaría llevar tu práctica al siguiente nivel, te invito a que te unas a mis clases de una hora exclusivas para miembros en el enlace que te dejo aquí abajo. Namasté. ¡Gracias!